El sindicato no está para defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasaría con los trabajadores si no existiesen los sindicatos? Bueno, a ver, efectivamente, los sindicatos surgieron cuando los trabajadores que se movían hacia las ciudades, hacia las empresas, adquirieron una concienciación de que son una clase social, la clase trabajadora, frente a la clase burguesa o la clase que ostentaba los medios de producción. Independientemente de ideologías políticas, existían todos los trabajadores como una conciencia de trabajadores, de clase trabajadora. Por lo tanto, yo creo que la representación de los trabajadores, sea a través de sindicatos o como lo llamemos, o como el movimiento que pueda surgir, tendría que obviar un poco las diferencias políticas para centrarse en los derechos de los trabajadores. ¿Pero tú crees, Sara, entonces, como este Donostiarra que nos ha llamado, que dice que el error... O sea, ¿crees, Jesús de Donostiarra dice que el error es que están ideologizados? Es decir, que están políticamente dirigidos. ¿Puede entender Jesús? ¿Tú lo crees? Es que, a ver, iba a ello. Sobre el documento que veníamos hablando y que yo creo que tiene mucha relación con esto, yo sigo manifestando mi incredulidad, porque creo que con FEBASC va de unas miras más allá en el que un documento como tal no va a ningún lado. Realmente no va a ningún lado, por lo que digo, por la libertad sindical, derecho constitucional, una protección constitucional al derecho de la libertad sindical, de crear sindicatos. Con ese documento, con FEBASC, no iría a ningún lado. Entonces, para mí, de primeras, mi incredulidad a que hayan creado ese documento. Aún así, de haberlo creado, la pataleta de pues ahora no me siento, me parece que es dejar colgados a los intereses de aquellos trabajadores que deberían defender. Tienen una opción de sentarse frente a la patronal y decir, a ver, ¿de qué va todo esto? Vamos a sentar, vamos a hablar y vamos a aclarar las cosas, porque hablando es como se aclaran las cosas. Y si hay que ponerse, plantarse y decir, vamos a ver, ¿estos sois vosotros? No, no, pues vale, no, pasamos al siguiente paso. Vamos a ver y vamos a hablar de los trabajadores. Es la función que tienen que hacer los sindicatos. Largarse, coger una pataleta y largarse, es pasar de o no defender los intereses de las personas a las que representan. Bien, Sara, un momentito. Volvemos a tener problemas con el pinganillo de nuestros compañeros que están en Bilbao. Sara, te voy a dar tiempo, un momentito, cuidado con el micro, ponte los dos pinganillos así. Estamos en directo, son las 5 y 27 minutos y no hay que tener ningún apuro porque pasen estas cosas. Lo digo, Sara, tú tranquila, que se te cae el pinganillo, dices, oye, que se me ha caído el pinganillo. Yo quiero hablar de la importancia que tiene que gobierno vasco, sindicatos y patronal se sienten en esa mesa. ¿Sabes cuál es el contenido? ¿Podemos explicarle a la gente qué es la mesa de diálogo social y por qué es tan importante? Porque, por cierto, es la primera de la legislatura. Sí, pero te voy a decir, claro, pues porque ha habido, de todas formas, vuelvo a insistir en lo mismo, a mí todavía nadie me ha explicado, vuelvo a la pregunta al principio, ¿por qué sí en Madrid y no en Euskadi? Es decir, por parte del gobierno vasco ha habido intentos mil. Y yo voy a decir dos cosas fundamentales de la reunión esa del jueves que yo creo que son estratégicas y prioritarias para la sociedad vasca. En esa mesa, el jueves hay dos temas que a mí me parecen fundamentales que se iban a tratar. Estemáticamente me lo puedes decir. Sí, estrategia vasca de empleo y fomentar el empleo juvenil. ¿Estrategia vasca? Yo creo que estrategia vasca de empleo a nivel general. Y otra que es fundamental, que estamos todo el día hablando de la gente joven que no tiene empleo, bueno, pues era fomentar el empleo juvenil. Ahí hace falta concitar acuerdos amplios. Yo no entiendo todavía por qué una vez más el AILAP, si lo entiendo porque sé que hay una estrategia sindical, no, no lo han explicado. ¿Es por este documento? Sigue habiendo... No, no es por ese documento. Bueno, yo me remito... Había intentos de sentarse. Bueno, pues yo me remito. Mira, el comunicado... Yo me remito, efectivamente, efectivamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, repito, el comunicado que hoy mismo conjuntamente han sacado el AILAP, dice lo siguiente. El gobierno vasco convoca a la mesa de diálogo social sin que con Febas se explique el origen del documento ni su contenido. El polémico documento. ¿Recuerdas unas palabras de Chiqui Muñoz hace unos meses? No me acuerdo textualmente cómo eran, pero efectivamente era. Desde luego, desde el sindicato ELA no se iba a hacer ni esto, pero ni esto, ¿eh? ¿Estás diciendo que están boicoteando? Yo lo he dicho y lo mantengo. ¿Estás diciendo? No hay voluntad política desde el inicio en la legislatura y se ha visto en mesas sectoriales concretas. La de la función pública es auténticamente vergüenza. Las huelgas que tenemos en los aquí, etc, etc, etc. No hay voluntad política. Entendida cuál es tu posición. ¿Gavirel tiene la misma? Absolutamente. Me gustaría que hablases con ella. Bueno, pero antes me gustaría aclarar unas cosas que ha dicho Sara, con las que estoy totalmente en desacuerdo. ¿Con cuáles? Porque si los sindicatos... Bueno, para empezar, hay sindicatos y centrales sindicales. Son cosas distintas. Es muy curioso que en el Estado español los dos presidentes de la COE estén en el talego, o por lo menos para ir a la cárcel, por corruptos. Si los dos presidentes son unos corruptos, vamos a pensar lo que hay detrás. También los sindicatos... No, hablo de lo que me da la gana. También los sindicatos... También los sindicatos UGT y Comisión Sobera, que son centrales sindicales, no sindicatos, están vinculados a tramas de corrupción. Y lo que he dicho antes, quizás las tramas de corrupción tendrían que llevarnos a pensar en la disolución, porque ha dicho Sara una cosa muy interesante antes. Ha dicho... Si una central sindical tiene una actividad ilegal, quizás se pudiera valorar su ilegalización. Pues igual tendrían que pensar en ilegalizar UGT y comisiones, entre otros. Pero ahora vamos a ver... Entonces, los sindicatos... Los sindicatos... Los sindicatos... Una cosa, una cosa. ¿Tú estás de acuerdo con esta teoría que ha afirmado Hay una boicotilla de que estos... A ver... Si estos sindicatos se han dedicado a boicotear la mesa de diálogo social... No, estos sindicatos lo que están es cansados de teatros. Es verdad, porque la mesa del diálogo social es un teatro para empezar, porque estamos hablando que los sindicatos no tienen que estar ideologizados. ¿Y CONFEBASC está ideologizada? ¿Cuál es la posición de CONFEBASC ante la reforma laboral? ¿Cuál ha sido la posición de CONFEBASC ante el saqueo social de los entramados financieros? Es que me hace mucha gracia que estemos siempre hablando de los sindicatos en esa clave. Yo no te he interrumpido ni una vez. Sí, pero bueno, has hecho preguntas. Lo que tengo claro es una cosa. Yo pienso que los sindicatos y que creo que además son criticables, porque yo critico a El AILAP por su excesiva condescendencia en los últimos años con este sistema. Porque, Sara, perdona, los sindicatos no solo tienen que representar a la clase trabajadora, los sindicatos también tienen que activarse en defender los derechos de la clase trabajadora cambiando el sistema. Por lo tanto, quizás tuvieran que ser revolucionarios. Es ese es el gran problema. Responde, Sara. Me voy a bilbao. No, no, me voy a bilbao. Me vais a permitir, Sara. ¿Estás de acuerdo con lo que ha lanzado Gavirel? A ver, yo lo que he dicho antes es que... Ha contestado Ainhoa, perdóname, contesta Sara. Adelante. Que ilegalizar un sindicato sería una cosa tremendamente seria y que dudo mucho que con FEBASC haya hecho un documento así tan... Vamos, lo dudo, no tengo vinculación de ningún tipo. Un documento que sabe que no va... Un documento pidiendo la ilegalización de un sindicato que sabe que no va a ir a ningún sitio. Por lo tanto, no me parece... O sea, de hacerlo sería una cosa muy seria, pero también me parece igualmente serio que un sindicato sin decir, sea el que sea el sindicato, de verdad, sin decir de dónde viene ese documento, si es real o no, o comprobar su autenticia o veracidad o no, se niegue a sentarse para hablar de los problemas de los trabajadores o, como dice el compañero, de los problemas de la sociedad o de los problemas económicos sociales que afectan a la sociedad. Pero no olvidemos, un sindicato tiene que representar los intereses de los trabajadores. Una pregunta, Sara. ¿Sabes cuál es el problema de esta sociedad? Que instituciones públicas como la Diputación de Vizcaya, por ejemplo, tienen contratos de obra pública con SACIR, que es una gran empresa que está en el mundo de la Confebas, bueno, no de Confebas, que la CBE, etcétera, y no ha habido ningún rubor en ver la situación de los trabajadores, en este caso, en el túnel de la Uchagane, que para mí eso es la foto, la foto de cuál es la precariedad en estos momentos, es el casi esclavismo. Si quieres contestar a mí, no lo puedes hacer. En estos momentos, la situación no es una situación de diálogo social, es una situación de verdadero enfrentamiento, porque el Confebas, que por cierto, no representa a todos los empresarios, porque la mayoría de los empresarios que se han arruinado no están en Confebas, el Confebas es un agente político de la derecha, efectivamente, para sancionar las decisiones contrarias a los intereses de los trabajadores que se han dado en los últimos años. ¿Estáis de acuerdo con la vida en Sara? Voy a dar opción a Sara si quiere brevemente contestar y luego os doy a vosotros la palabra para que contestéis. No, pero si en parte de lo que dice le doy la razón, lo que pasa es que creo que son temas separados y que creo que cada problema tiene un foro de discusión o de diálogo, pero lo que hay que hacer es dialogar, porque si no, ¿cuál es la alternativa a sentarse a dialogar para arreglar los problemas? ¿Tirarnos piedras? No, pero el diálogo desde el respeto mutuo, no desde la tolerancia. Vale, pero que esto sea una mesa abierta. ¿Miquel, ¿estás de acuerdo? No, con lo que ha dicho Gavirel, pues obviamente no, porque además los sindicatos hay un problema, supuestamente son para defender a los trabajadores, pero no defienden a los trabajadores. Yo creo que los sindicatos son fundamentales y me gustaría tener uno que fuese de mi devoción para poderme... No, pues no digas bobadas, como vertical, si eso viene en el franquismo, por Dios. Me gustaría tener un sindicato con el que me sienta identificado y me defienda, porque los sindicatos defienden a sus sindicados y a algunos de sus sindicados y a los parados no defiende, porque ahora es cuando deben de sentarse a hablar, porque si algo falla... Los parados los defienden a los parados no, pero es que has dicho... A ver, si he oído bien, permitidme, porque me están entrando algunas llamadas, que por cierto, nos vamos a ir a Santurzi, me voy a Santurzi y luego me aclaras lo que has dicho y luego tengo una llamada de un sindicalista que tiene algo que decirle a Inoa. Me voy a Santurzi, María Luisa, a Rachaldeón. Ah, para Rachaldeón. Entras en el debate, te escuchamos. Bueno, yo quiero decirle a Inoa que se le ve mucho el plumero y que no defienda tanto al gobierno, porque en este caso hay que ser un poco... A ver, estoy un poquito nerviosa, quiero expresarme bien. Bien. Yo voy a lanzar mi opinión a favor de los sindicatos y decirle a Inoa que aquí tenemos que agradecer que las condiciones sociales y laborales que disfrutamos los trabajadores en el País Vasco son diferentes a las de Badajoz, porque aquí hay dos sindicatos reivindicativos de clase, como son el AILA. Entonces, no podemos comparar, hay que leer y hay que informarse. Hay que ver lo que propulga cada sindicato y yo en este caso defiendo a ELA que tiene independencia sindical, critica absolutamente a todos los partidos de todos los colores, no tiene ningún partido político que le guíe, defiende a los trabajadores y tiene broncas con todos los partidos políticos, porque se trata de defender a los trabajadores independientemente de quién esté en el gobierno vasco. María Luisa, momento, Ubat, le vamos a dar opción, os pido brevedad a las dos. Ainhoa, por favor, breve. Muy rapiditas, recordarle que me gustaría a ELA y a LAP oírles, por ejemplo, de las actuaciones que ha tenido E.H. Bildu a la Diputación de Guipuzko con el tema descarga, igual que ese con otros muchos. Y no simplemente en Euskadi estamos mejor por los sindicatos, en Euskadi estamos mejor porque el sector empresarial no tiene absolutamente en la caverna, en Euskadi estamos mejor porque los gobiernos vascos de los colores que han sido han tenido una cosa clara, que era fundamental concitar acuerdos, porque en Euskadi el voto ha estado muy atomizado y desde luego hay una cosa fundamental que desde luego es muy difícil acordar si alguien se niega a dialogar. por favor, justo a cada uno lo que hay que hablar. María Luisa, María Luisa, te le toca ahora María Luisa, Ainhoa. Pero una cosa solamente María Luisa. Ainhoa, un momento por favor a la vez nos entienden María Luisa, es tu turno. Estamos de acuerdo Ainhoa, pero da la casualidad de que ahora ¿qué pasa? ¿Que los empresarios son todos ONGs o están para una labor social? No, 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 yo no he dicho María Luisa, aquí ningún convenio ha caído del cielo. Yo no he dicho eso. Un momento, te voy a dar la... Ainhoa, Ainhoa, te voy a dar. Ningún convenio ha caído del cielo, los convenios se han peleado y se negocian. Y ELA, el último acuerdo que ha hecho acuerdos en el comercio, ha conseguido acuerdos en las residencias de Mezcaya y no se diga que ELA nunca firma ningún convenio. Hay que defender a los sindicatos. Lo que no se puede volver es a la época del feudalismo. Los sindicatos con sus miserias, porque es una parte más de la sociedad, igual que tenemos miserias en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, el sindicato no es la virgen de Lourdes, pero los sindicatos hacen una función primordial y es velar para que no nos esclavice ni volvamos a la época del feudalismo. María Luisa, es que ricasco. Tú tienes más tiempo luego de... Los logros de esta historia. María Luisa, es que ricasco. Solo corto, corto. Un momento, es que ricasco María Luisa. Suri. A ver, que intentáis, y tú sé que lo entiendes porque conoces muy bien la dinámica de aquí. Vosotros tenéis más tiempo, por eso hay un tiempo limitado para las llamadas. Lo que estaba planteando... Bien, pero es que ha dicho una cosa, es que aquí se nos olvidan un montón de cosas. María Luisa, vamos a ver, el tema de la función pública se os olvida que había un decreto del gobierno español que entraba automáticamente en todo lo que era la función pública vasca. El decreto era ley orgánica del señor Mariano Rajoy donde se obligaba a la función pública a meter muchísimas más horas y a bajar los salarios. En Euskadi lo que se ha hecho desde el minuto uno ha sido intentar buscar una vía del medio porque las leyes orgánicas son de obligado cumplimiento. Vamos a ver si contamos las cosas como son. Por no focalizar todo en Ainoa hay una llamada de un sindicalista del app que luego se la voy a trasladar a Ainoa. Recordadme, ¿eh? Que tengo un mensaje de un sindicalista del app que quiere hacer... Bueno, luego te lo cuento. Tú has dado un titular y has dicho que los sindicatos no defienden a los parados. Que los sindicatos no defienden a los trabajadores defienden a sus afiliados y en absoluto a los trabajadores en paro porque toca la puerta a un sindicato cuando estás en el paro y si no estás afiliar. Ya sé yo dónde te mandan. Y sobre esto quería decir que es fundamental que los sindicatos se sientan a negociar porque en este país en Euskadi en Euskal Herria en España hay algo que no funciona que son las políticas activas de empleo. Que en otros países como Holanda como Alemania funcionan realmente las personas si llegan al paro si no les encuentran empleo en dos o tres semanas se pasan a... las forman durante tres, seis meses y luego cuando vuelven pero aquí los sindicatos hacen cursos de formación nada pero los sindicatos hacen cursos de formación de los sindicatos y de Leambide no son nada buenos y dicho esto es fundamental que se sienten dicho esto paso a Alfredo que hace un rato que ha pedido la palabra gracias gracias un momento vuelvo yo quería nada más que defender a los sindicatos españoles porque aquí parece que los sindicatos vascos son la maravilla hindú y habéis atacado aquí están también las centrales sindicales que están sentando en las mesas déjame que es un poco muy breve atacando las centrales sindicatos sujeto y comisiones obreras a vivir por ejemplo como si fuesen los chorizos del mundo a ver lo de los seres es un poco cantoso pues sí pero lo ha dicho muy bien una 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 interlocutora que ha entrado ahí sí que efectivamente son humanos y ha habido errores y ha habido corrupción en los sindicatos pero es que parece que se os olvida que las centrales sindicales comisiones obreras y UGT por ejemplo os dan 100.000 vueltas y han conseguido todos los derechos de los tabacos que ha habido en España han tenido gente en las cárceles a punta pala o sea sí señor efectivamente y ese que parece ahora que los sindicatos vascos que ahora los sindicatos son la maravilla cuando los sindicatos cuando comisiones obreras UGT etcétera han hecho una labor fundamental y tú lo sabes durante muchos años pero sabes perfectamente que la estructura de la transición se basa en que los sindicatos se domesticaban con el partido comunista también y comisiones obreras y UGT han sido comprados han sido comprados eso no quiere decir te ha preguntado a qué te refieres es que parece que no sois yo estoy aquí en medio transmitiendo la legitimación del régimen viene por la compra de las centrales sindicales y la compra de las centrales sindicales es lo que se ha visto luego al final con los seres mira pero bueno tiene mucho que ver porque una cosa es corrupción una cosa es corrupción de una persona de un sindicalista o de un político y otra cosa es corrupción estructural la corrupción estructural y UGT ¿tiene corrupción estructural? pues en muchos casos se podría decir que sí porque no es más que mirar todos los procedimientos que está habiendo mira yo eso todavía tiene una cosa y es muy 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 fácil en el Estado español hay muchos más sindicatos que con el Estado español porque es un país grande porque es sindicatos de clase comisiones obreras y UGT no son sindicatos de clase son centrales sindicales que están viviendo del Estado es que ya no hay clases ya no existen las clases vale traslado a Hinoa traslado a Hinoa lo que ha dicho un sindicalista de LAB así se ha identificado en el 902 540 541 pide que rectifiques Hinoa lo que has dicho porque según este sindicalista tú has afirmado que el sindicato LAB se sienta en la mesa de Madrid y no se sienta en la de aquí dice este sindicalista que LAB no se sienta en Madrid yo he dicho y lo vuelvo y no rectifico textual no porque además lo tengo apuntado aquí el compañero si quiere lee dos años hay sindicatos vascos hay sindicatos vascos que se sientan en la mesa general de la función pública española y son incapaces y no quieren sentarse en la mesa de diálogo social de Euskadi y lo mantengo lo mantengo sí pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay? no te explico por qué viene Rajoy viene Rajoy no 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 dice que es así y el gobierno vasco no tiene capacidad de decir lo contrario pero ¿qué estás diciendo? mira es un teatro es un teatro es un problema de soberanía es como con la cuchaban como un todo es un problema de soberanía nada más no Sara Lallana pilvao Sara Lallana Sara Lallana Sara momento chubat Sara momento chubat Sara no es verdad no no es verdad Gabriel Sara esto levanta como ves pasiones lógicamente y está levantando mucho mucha expectación ¿qué va a pasar el jueves con esa mesa? ¿qué puede pasar? está en el documento que se tendrá que comprobar quién lo hizo o quién lo ha hecho pues sí desde luego pero de todas formas a ver yo quiero confiar en la buena quiero confiar en la buena fe de la gente en el sentido de que lo mismo ya enlazando un poco con lo que han dicho de la corrupción la corrupción del sistema del no sistema cuando yo soy la primera que dice que los sindicatos son necesarios y que la pluridad de sindicatos es necesaria y la pluridad de partidos políticos es necesaria y que no podemos decir ni este sindicato ni este partido político está corrupto porque una o dos o tres personas que estén dentro de ellas dirigentes o no sean las personas que puedan tener corrupción una cosa es las siglas el partido la ideología lo que sea y otra cosa las personas que están ahí dentro yo quiero confiar en la buena fe de todos y quiero pensar que los que se sientan a negociar tienen detrás una ideología clara que es fomentar la creación de empleo fomentar la creación de empleo en aquellas clases o en aquellos sectores sociales más desfavorecidos como han dicho antes los temas propuestos son realmente interesantes son la estrategia vasca de empleo y el empleo juvenil formar o fomentar este empleo fomentar el empleo en cualquier caso y creo que son unos bienes realmente en los que creo que pasando de ideología política creo que el fomentar la creación de empleo y fomentar la creación de empleo juvenil creo que va más creo que es un interés común de la ideología que sea y creo que deberían de sentarse de buena fe para negociar para estos fines un momento aquí la gente reacciona hay opiniones diferentes pero prometemos seguir con este tema y además estaremos muy atentos a la convocatoria de esa mesa y qué es lo que ocurre con esta polémica del documento Sara un abrazo gracias igualmente un abrazo no sé si